Dame a Cristo por Jeremy Camp Dame a Cristo, dame a Cristo Puedes quedarte con todo este amor Dame a Cristo, dame a Cristo Cuando solo yo estoy Dame a Cristo, dame a Cristo Dame a Cristo, dame a Cristo Puedes quedarte con todo este mundo Dame a Cristo Dame a Cristo Dame a Cristo Dame a Cristo Puedes quedarte con todo este mundo Puedes quedarte con todo este mundo Puedes quedarte con todo este mundo Dame a Cristo Cristo